Pim 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 ¿Has ven una caja del tío Fabi? Pim 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 Che, pero, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? A ver. ¡Opa! ¿Una sonrisita para el tío? ¿No? Che, ¿una sonrisita para el tío? Santín. Yo, yo, yo. ¿Y vos? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? A ver, hazlo reír vos, que sabés. ¿Qué ojo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, qué cansado, Che. ¿Qué cansado, Che? ¡Pim, pim, 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 pim!